¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo cambiar divisas en Paypal y lo haremos de manera muy sencilla en tan solo unos pasos. Así que sin más, ¡comencemos! Bueno amigos, ya nos encontramos en Paypal. Como verán, actualmente tengo 6.91 dólares que voy a convertirlo a euros. Para ello iremos a la opción de cartera. Damos un clic. Aquí nosotros podremos observar que tenemos 6.91 dólares disponible que lo convertiremos a euros en este momento. Lo siguiente que haremos es seleccionar la divisa que nosotros queremos cambiar. En este caso, dólares. Vamos a presionar los tres puntitos y daremos clic en convertir divisas. Aquí nos indican que vamos a convertir dólares a... podemos elegir entre otras opciones. Vamos a poner euro. Daremos clic al botón siguiente. Y en esta opción deberemos poner la cantidad que nosotros queremos convertir. Voy a poner todo el total disponible, que es 6.91. Esperamos un momento y veremos aquí la tasa de conversión. Y en la parte superior vamos a ver el monto aproximado a recibir. En este caso serían 6.13 euros. Ahora sí, daremos clic al botón siguiente. Como verán amigos, ya nos encontramos en la sección de confirmación. Aquí nosotros veremos el saldo disponible y veremos cuánto vamos a recibir en euros. Si estamos de acuerdo, daremos clic al botón convertir ahora. Damos un clic. Y como verán, acabamos de convertir 6.91 dólares a 6.13 euros. Daremos clic al botón listo. Y ahora verán que ya no tenemos disponible dólares y todo lo hemos pasado a euros. De igual manera nosotros podremos convertir euros en otro tipo de divisa. Damos convertir. Y podemos ver diferentes divisas en las cuales nosotros podremos convertirlo en tan solo unos pasos. Y bueno amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este vídeo, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios. Compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Ya sabes que conmigo, hasta la próxima. Si, mate. ¡Suscríbete al canal!